Muy buenas tardes. El día de hoy, una trave del puente Sombrerete registró un deslizamiento durante algunos minutos, mismo que concluyó a las 12.10. La obra la recurrí ayer, horas antes de que la empresa Soluntitec concluyera los trabajos del último segmento de este puente. Afortunadamente no hubo lesionados ni daños materiales. Este accidente fue atendido de manera expedita por diversas secretarías. Ya se restableció parcialmente la movilidad en la zona y se va a continuar trabajando para restablecerla en su totalidad. Al mismo tiempo se está trabajando en la reparación que va a permitir concluir la obra de manera pronta, eficiente y sobre todo muy segura. Los estudios que realiza tanto la Secretaría de Obras Públicas como el Colegio de Ingenieros nos va a permitir sancionar a la empresa constructora en términos de la ley. Y lo más importante, garantizar a las y a los queretanos la seguridad de todo el puente. No nos vamos a detener. Seguiremos con el Plan Estatal de Infraestructura, que es el más ambicioso y grande de toda la historia reciente de Querétaro. Lo haremos de la mano del sector privado, con absoluta transparencia, imparcialidad y eficiencia. Elevar a Querétaro al siguiente nivel implica llevar obras a todos los municipios para que nuestro Estado siga creciendo y siendo una tierra de oportunidades para todas y para todos. Ese fue mi compromiso con ustedes y lo voy a cumplir. Muchas, pero muchas gracias.